Esmeralda Mitre Muy polémico. Mira la cuestionable frase de Esmeralda Mitre que generó un tenso cruce con Andy Kuznetsov. Seguramente nadie pensó que Esmeralda Mitre pudiese llegar a ser una revelación del Bailando 2018. Sin embargo, la joven demostró que, además de belleza y apellido, posee el carisma necesario para atravesar la pantalla y llegar al público. Pero además cuenta con otro condimento esencial para alcanzar el éxito mediático, su notable capacidad para mantener picantes enfrentamientos con otras celebridades. Y en este plano debe recordarse que en abril, Esmeralda realizó una repudiable declaración sobre el holocausto. . Fue para defender a Darío Loperfido, su expareja, quien había puesto en duda la cantidad de desaparecidos en la última dictadura militar. . Es como pasó con el holocausto, dijeron que eran seis millones pero quizás no eran tantos, aseguró la actriz en una entrevista con la periodista Tatiana Schapiro. . Ahora, ocho meses después de aquel episodio, Mitre fue invitada a PH, podemos hablar, y ahí Andy Kuznetsov le recordó su polémica frase. . Te metiste en una, le comenzó diciendo el conductor. . . Y ella lo interrumpió de inmediato, no me metí, me meten. Y aunque en un principio reconoció que realizó una declaración poco feliz y enfatizó en que lo que dijo no fue lindo, luego se mostró molesta ante las repreguntas y negó sus dichos. . . Fue cuando Kuznetsov rememoró sus palabras. . . Hablaste de las víctimas del holocausto, si eran menos, remarcó el periodista. . Y la actriz le salió al cruce, jamás puse en duda. . . Dije quizás fueron más, quizás fueron menos. . 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 Se fue del punto de encuentro, el lugar al que los invitados avanzan si se sienten identificados con la consigna del programa, que en este caso era los que se arrepienten de una declaración pública. De última, yo tendría derecho a dudar como cualquier persona, no por eso me tienen que castigar, siguió desde el fondo del estudio. Entonces, Kuznetsov no soportó más la situación y fue contundente, para cerrar el tema te tengo que decir lo que pienso. Vos decís podrían haber sido menos, me parece que no tenés que meterte ahí. Pero lejos de decortar el tema, Mitra remetió y alimentó la polémica, menos o más, dije. No se sabe exactamente, la cantidad. No se sabe exactamente, la cantidad.